Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Yo creo que yo estoy hasta fuera del aire, yo creo, pero tengo que terminarlo aquí. Vamos a ver, vamos a ver si nos adentramos en esto. Bueno, les pasé los tuits. Voy a continuar con Gallup en la tarde de hoy. Déjame ver, vamos a ver, esa es la encuesta Gallup. Bueno, Lionel ayer estaba en Santiago juramentando a antiguos miembros del PLD, incluyendo a Silvio Durán, quien era hasta poco presidente del PLD en Santiago de las Caballeros, a él y su equipo de trabajo. Miren la foto de Lionel ayer cuando estaba recibiendo eso. Inmediatamente cuando Lionel tomó la palabra, pues habló de que en septiembre lleva los dos millones y más que eso, le dejó saber a los participantes, a la concurrencia en Santiago, el tipo de planes que el presidente Fernández y Fuerza del Pueblo aplicarán en Santiago. Dice Lionel, cuando recibe el apoyo de Silvio Durán y renunciantes del PLD, bien enfocado está en ganar las elecciones y detalla un plan denominado Fuerza Territorial. Si usted no sabe en qué consiste Fuerza Territorial, escuche al mismo presidente de Fuerza del Pueblo definirlo. Y para el mes de septiembre volveremos a la Junta Central Electoral a depositar un nuevo padrón de dos millones de afiliados. Y en esa dirección ya vamos porque hoy el compañero Silvio Durán y su equipo se han integrado a la Fuerza del Pueblo rumbo a los dos millones de la Fuerza del Pueblo. Y bueno, lo que hemos pensado es que para esos dos millones Santiago hará su cuota de aportación. Y sabemos cómo se va a hacer, porque hemos desarrollado un concepto que se llama Fuerza Territorial. Y sabemos cuántos votantes tiene el municipio de Santiago de los Caballeros. Sabemos cuántos afiliados tenemos en Santiago. Cuántos tenemos en Licei. Cuántos tenemos en Tamboril. Cuántos tenemos en Villa González. Cuántos tenemos en Abarrete. Cuántos tenemos en La Sierra. Cuántos afiliados tenemos en cada sitio. Cuántos nos falta para completar la cuota. Bien. Ustedes saben que en la encuesta Galo, el contraste que hay es que un alto porcentaje de la gente que es consultada considera como primer problema del país el costo de la vida. Y antes de Leonel entrar en la encuesta, pues abundó sobre el particular. Dice que el gobierno no entiende eso, que se lo han dicho desde la Fuerza del Pueblo muchísimas veces. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aumentar la producción y no importaciones. Algo por el estilo. Dijo, escuchen lo que dice Elio. A un tema de alto costo de la vida, la solución es aumentando la capacidad productiva del pueblo dominicano. ¿Cómo generamos mayor capacidad de riqueza? El gobierno lo resuelve importando productos que se generan en la República Dominicana. Por lo cual arruina a los productores nacionales y no resuelve el problema del alto costo de la vida. Tan sencillo como eso, pero no lo entienden. No lo entienden. Entonces, frente a una incapacidad manifiesta para resolver los problemas más elementales de la República Dominicana, se requiere la fuerza del pueblo. Bien, un poquito más adelante señala las incongruencias de la encuesta GAL y detalla estas incongruencias de la siguiente mano. La encuesta, esa encuesta, cuando hace el estudio, hace el examen de qué piensa la sociedad dominicana sobre lo que está ocurriendo, la gente entiende que el problema económico sigue siendo el problema fundamental. La mayoría de los dominicanos entienden que la situación económica está mal o muy mal, que el problema del alto costo de la vida sigue siendo el problema fundamental, como lo señaló el compañero Silvio. Que el desempleo, que el desempleo sigue siendo el problema gravísimo y que la inseguridad ciudadana sigue siendo también otro de los graves problemas que afecta la sociedad dominicana. Luego, si la mayoría considera que el costo de la vida es un tema central, el desempleo es un tema central y que la inseguridad ciudadana sigue agobiando a los dominicanos, entonces no es posible que genere unos resultados. Bien, Lionel Fernández destaca que cuando entró al hotel Matún en Santiago, los periodistas le abordaron de una vez para que buscara reacción del presidente de Fuerzas del Pueblo con relación a la encuesta GAL. Entonces, Lionel aprovechó el podio para decirle a los periodistas, promover dentro de los periodistas, que pregunten por qué el grupo Corripio no publicó la encuesta GAL. A un tema de alto costo de la vida, la solución es aumentando la capacidad productiva del pueblo dominicano. ¿Cómo generamos mayor capacidad de riqueza? El gobierno lo resuelve importando productos que se generan en la República Dominicana, con lo cual arruina a los productores nacionales y no resuelve el problema del alto costo de la vida. Tan sencillo como eso, pero no lo entienden. No lo entienden. Entonces, frente a una incapacidad manifiesta para resolver los problemas más elementales de la República Dominicana, se requiere la fuerza del pueblo. Bien, y esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el grupo Corripio no publicó la encuesta GAL? Porque un grupo que se respete no se presta a maniobras fraudulentas por parte del gobierno dominicano con el fin de aparentar una cosa que no es, con el fin de que el presidente aparezca popular y el presidente no es popular. Estamos sometido a uno de los peores gobiernos de la historia republicana del país. El grupo Corripio no va a falsear la verdad. Eso, cualquier pelafustán o cualquier tipo con ambiciones desmedidas, pues es capaz no de falsear la encuesta GAL, sino de falsificar hasta la Biblia y poner ahí lo que él nos quiera. No hay respuesta a eso. No van a tener respuesta. La GAL va a seguir su papel desinformador cada mes ahora. Antes era tres o cuatro meses, pero parece que el negocio está bueno y entonces vamos a estar en esta película cada mes. Al final de cuentas, cuando se acabe eso ya no hay que trabajar mucho, me imagino yo, para la gente de la GAL, porque me imagino yo que le están pagando muy, pero muy bien. De esa forma nos despedimos. Mañana volvemos, si Dios lo permite, a otra entrega más del Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.